Oración a San José ante una necesidad Venimos a ti, oh bendito José, en nuestro dolor, después de haber buscado la ayuda de tu bendita esposa. Ahora, imploramos confiadamente tu ayuda también. Amén. Humildemente te pedimos que, teniendo en cuenta el afecto que tuviste a la Virgen Inmaculada, Madre de Dios, y del amor paternal que tuviste al Niño Jesús, mires amorosamente la herencia que dejó el Señor Jesús por su sangre. Y por tu intercesión poderosa, nos ayudes en esta necesidad urgente. Guardián prudente de la Santa Familia, protege a las personas escogidas por el Señor. Mantén lejos de nosotros, Padre prudente, todo error y pecado. Desde tu lugar en el cielo, ven en nuestra ayuda, en este conflicto con los poderes de oscuridad. Y así, como en antaño protegiste al Niño Jesús del peligro de la muerte, defiende ahora a la Iglesia Santa de las trampas del enemigo y de toda adversidad. Extiende a cada uno de nosotros tu incesante protección. Por tu ejemplo, podamos vivir y morir en santidad. Obtennos la felicidad eterna en el cielo. Amén.